Solo se vive una vez ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo Oh, nene ¿Qué me pasa que me veo colgada y no siento la tierra en la mar? Oh, nene, si pienso en ti Me pongo mala, ya no sé qué decir Y si cierro los ojos, sé que ahora tu boca Rebirlo otra vez Oh, nene, si pienso en ti Me vuelvo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como una moto quiero echar a volar Solo una vez Solo se vive una vez Yo no sé si el camino se nieve el destino No sé Solo sé que estoy perdida en esta estación Y yo me subo a su tren Oh, nene, si pienso en ti Me pongo mala, ya no sé qué decir Y si cierro los ojos, sé que ahora tu boca Pedirlo otra vez Pedirlo otra vez Oh, nene, si pienso en ti Me pongo loca, ya no sé qué decir Me pongo loca, ya no puedo parar Quiero eso que tú me das Como una moto quiero echar a volar Solo una vez Solo se vive una vez Solo se vive una vez Karo Heredia Karo, siento que te sientes empoderada Muy bien, Karo, vamos Es momento de escuchar las críticas de nuestro panel de expertos Adelante, Lola Cortés Mi querida Karo, ya en una ocasión tuvimos la oportunidad de escucharte con Mónica Naranjo Y lo hiciste espectacular Esta noche que estamos nosotros hablando de los ochentas, noventas, dos miles Obviamente me estoy yendo al show The Chair Viene a México y presenta su show maravilloso Recuerdo fue en el Palacio de los Deportes Y fue una locura Y entonces verte hacer esto Porque además Mónica Naranjo no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda Cante ahí, se acabó Y tú lo que nos estás enseñando es No solo sé cantar Tengo un registro maravilloso Tengo una voz increíble Tengo un color encantador Soy maravillosa Tengo ángel Tengo luz y bailo Y se me ven unos brazos de gimnasio Maravillosos Así que lo único que quiero decirte, vieja Es que cuando ensayes Ensaya durante dos horas seguidas Bailando y cantando sin tomar agua Para acostumbrarte a ahorrar saliva Para cuando tengas un show Eso te va a ayudar ¿Ok? Felicidades, haces una gran noche Gracias, Lola Arturo, por favor Gracias, James Algo que siempre he admirado de ti A lo largo del proyecto Es que sabes modular muy bien tu energía, Caro Es decir, sabes cómo contener Y cómo lo tienes que hacer Pienso en la interpretación de un mundo ideal De la semana pasada Y veo a otra artista A una artista evolucionada A una artista crecida Y insisto Todo el momento fue hasta arriba Tuviste la ejecución vocal Sin ningún error Perfecta Bailaste súper bien Y algo que me gustó mucho además Fue cómo también Hoy tenemos O sea, hay tan buenas coreografías Y unos diseños tan espectaculares De todo lo que hemos visto de los sets Que pocos son los alumnos Que se han sabido salir Y tú brillaste con una luz propia y extraordinaria Felicidades Gran trabajo, Caro Muchas gracias Muchas gracias 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 Chiquis Adelante, por favor Mi Caro Una palabra Genial Genial Bella Vestuario Baile Expresión Todo Te doy un once ¡Once! Te doy un once ¿Dónde compro el boleto para tu show? Es lo que quiero Porque yo te veo Yo te veo Haciendo muchas presentaciones por todo el mundo Dice Chiquis Ya te vi Ya te vi Ya te vi Muy bien Mi querido Mi querido Espinosa Paz Adelante ¿Ya terminaste? Ya terminé, señor Me dejaron Dame Me dejaron un minuto y medio para mí solo No, no, no No, pero para usted significa cinco Ya lo conocemos Hablé ahorita ya Con mi tío Richie Me dijo Habla lo que quieras Ok, haga lo que quieras Caro, fíjate que En algún momento Yo siento que Te pusieron algunas canciones que Que no tienen tu energía Porque tú tienes demasiada energía Sí, mucha energía Pero mucha energía Pobre el pulga Porque tienes mucha energía Mucha energía O, o, o Muy bien pulga No, me refiero No, me refiero que una persona con energía Tiene energía de que Eh, hay que irnos ya Se va a hacer tarde Eh, hey ¿Qué ha pasado con? O sea, una persona que tiene energía Tiene siempre energía Y esta canción Pareciera que la hubieran diseñado para ti Porque es una canción con mucha energía La cantaste con mucha energía Tu voz espectacular Tu vestuario Los bailarines La coreografía Yo dando mi opinión Jaime a tu lado O sea, ha sido Ha sido muy bello Lo que has hecho esta noche No, la que viene de una fiesta Yo lo que soy de una fiesta Fue una fiesta Y vino al Coragua Estamos llenos de energía La vez pasada estábamos geniales Yo y todos somos energía Muy bien ¿Qué tomó? ¿Qué tomó? Ya terminé Gracias Muchas gracias Gracias Caro, regresa a tu lugar Muy bien Felicidades, Caro Felicidades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!